qué tal gente esto no es más amigos lo estamos aquí en el desafío de creación de plantilla vamos a realizar el de la premier del arsenal compadres vamos a meternos este no van a un pack de oro jumbo lo decir nombres costos y posiciones de cada uno de ellos ok por la izquierda tenemos mi compadre gabriel martinelli mil moneducas lo acompaña también un granito ya acá de 850 monedas está también chambers de 400 moneducas mi compadre mateo wendoussi de 400 monedas por la derecha tenemos a maitland niles de 500 moneducas este ya se los dije este ya se los dije verdad chambers ya de 400 monedas el defensa izquierdo con la sinac con la sinac de 850 monedas defensa es mi compadre melee de 1800 monedas que es por cierto subió por cierto subió holding 450 monedas el defensa derecho mi compadre cedric de 550 monedas y por último en el arco está emiliano martínez de 400 monedas chavales se suscriben al canal de mi chaparro porque es canal de spider-man venga vamos a enviarlo muchas personas spider-man obtenemos la recompensa vamos a abrir los chavales recuerden que este sobre les cuesta alrededor de los 150 mil 150 mil ahí teniendo jugadores este intransferibles nos pueden ayudar muchísimo y si nos podemos ahorrar unos 50 mil morlacos más o menos vamos a abrir el sobrecito hasta ayer papi lazari está lo bueno que aquí si no salen nos salen este dónde están los contratos esto es bueno contratos porque nos funciona a nosotros jugamos la división y jugamos fut champions entonces eso nos beneficia a nosotros compadre vamos a ver el costo de este brother es de revisamos 10 no baja de 10 a ver 10 10 10 4000 4000 morlacos muy buenos lazari lo podemos vender ahí en un futuro o acomodar en una de las plantillas sabe ya lo mandamos este compadre 312 vamos a hacer negocio también aquí 312 y 1400 el más barato 1700 el más barato bueno vamos a ponerlo en en 600 que les parece 600 para que se vaya me compraré rapidísimo ya que nos daban 300 entonces le podemos sacarlo doble mi compadre 308 revisamos su precio realizamos su precio es de los 500 500 nuestro va a vender rápido 308 también este john 308 esto nos dan 1200 de este podemos sacar buena lana 600 bueno como quiera es lo doble ya se hizo chaval estamos en el mercado john aventamos y por último 304 mi compadre remiro ese mi remiro 550 300 no tiene caso y lo aventamos ahí nos vamos a llevar 612 moneducas en un instante está chavales espero les haya gustado es del arsenal nos vemos en el siguiente vídeo se despide sus amigos luego hasta la próxima chao